Gracias amados, gracias amables televidentes, ciertamente que para mí y el resto y una gran parte del país nos preocupó la actuación del Senado en el día de ayer, sobre todo por los eventos previos a la presentación del informe acerca del código penal, bueno se escucha brisa y agua aquí, nunca lo había escuchado, es fuerte parece, miren, ¿por qué me ha preocupado más? Porque anteriormente había dicho y había criticado a Faride y al mismo Guzmán, al Senador Guzmán, que salieron con una estrategia de dificultar, de entorpecer lo que con tanta necesidad tiene el pueblo dominicano de recibir de una vez y por toda un código penal. Podríamos tomarnos unos minutos revisando una página, pero que se hiciera en el hemiciclo, no en los medios de comunicación, trastornando y condicionando al país que ya habla de que hay que revisarlo como si no se hubiese revisado. Una comisión creada válidamente por el presidente del Senado en uso de sus facultades y poniendo a unos senadores que entre ellos, el nuestro, Franklin Romero, y quien tuvo la valentía la valentía también de responderle a esos grupos minoritarios que quieren imponer una legislación a su forma, sin importar el resto, una imposición de una minoría que ayer conjura, su conjura se dio perfecta con la irresponsabilidad de los legisladores que no asistieron para tronchar la legislatura y esperar ya que pase el 16 de agosto para que se renueve una legislatura. Yo quiero escuchar qué dijo Franklin, que estaba ahí, que es de los decomisionados y es senador y tiene una responsabilidad. Si él no ha leído el código, si él no escuchó a los sectores, si él quiso junto a un grupito que es la comisión, como lo han tildado, presentar un código sin revisar. Pues yo quiero ir a Franklin Romero ahora, por favor. Minuto 2.14. 95% acorde con ese código que vino de la Cámara de Diputados y nosotros desde un principio entendíamos que teníamos que hacer ciertas modificaciones al código porque sí lo leímos completo, 422 artículos. Y podemos decir que pocos senadores se apersonaron a la comisión por igual a opinar. Algunos fueron. Pero bien, sale el rumor porque en vez de debatirlo aquí en el momento de que llegue el informe, se debate el código antes de que llegue el informe. Y eso fue en la sesión pasada. Todo basado en el código penal. Acabando con la comisión que trabaja este proyecto. Pero lo mismo que son parte de la comisión. Simplemente porque ellos no salieron airosos ni lo que ellos presentaron fue lo que se votó. Tienen su razón. Porque piensan diferente. Nosotros tenemos opiniones por igual de que debe haber ciertas modificaciones. Y aquí lo que estamos mirando es tiempo, plazo. El proyecto que tenemos en la mano, que tiene 20 años, dando vuelta, que cual conocimos, porque siendo diputados, duré cuatro años, mirando ese código por igual. Igual que muchos compañeros que están aquí que fueron diputados, que son senadores y que también fueron senadores anteriormente, que también lo conocen de hace mucho tiempo. Y que ya es de código. Y es claro, hay intereses, hay opiniones, porque trata principalmente los derechos fundamentales de las personas. Y que se ha basado todo solamente en dos articulados. Lo que tiene que ver con el aborto y su decimente y la discriminación que está en el artículo 187 de este código. Y eso ha sido, esos han sido los protagonistas realmente de este código. Nosotros que sí lo estudiamos, que sí lo leímos, que sí lo investigamos con nuestro equipo, con asesores, con abogados por igual, también tenemos nuestras opiniones. Pero entendimos, llegado el momento, de que si queremos tener código, debíamos aprobarlo como vino de la Cámara de Diputados. Eso fue lo que nosotros sometimos y eso fue lo que votó la mayoría de los senadores que son miembros de esta comisión. Pero, ¿por qué nosotros proponemos esto? Porque justamente el artículo 422 de este código tiene lo que se llama vacación legal, que permite modificar lo que usted entienda en ese periodo de 12 meses. ¿Se fijan? Con justa razón, Franklin Romero le reprocha al miembro de la misma comisión que estuvieron ahí para que el pueblo sepa que Faride falsea la información y el mismo Otavera solamente están respondiendo a intereses de grupito que ellos se comprometieron teniendo un artículo que le prohíbe a ellos sujetarse a la voluntad de un grupo. No tiene sentido lo que Franklin dice al final porque la vacación legal no es para que tú vuelvas a presentar el proyecto de ley porque si lo aprobaron, ya salió. Lo promulgó el Poder Ejecutivo. Entra en un espacio muerto donde no se aplica pero ese espacio de un año que tiene el código es con la finalidad de que todo el mundo lo conozca como pasó con el código procesal penal. En el gobierno de Hipólito en el 2002 se aprobó duró dos años de vacaciones y en el 2004 en el gobierno de Leónel se puso en ejecución. Bueno, en la forma de la explicación pero es lo de la intención. No tiene sentido práctico porque entonces en las vacaciones tú lo vas a meter como proyecto para entonces... No, no. Era aprobarlo. Esa, era aprobarlo. Era aprobarlo. Entonces, cuando esto se da Franklin le dice al 95% de los sectores que visitó la comisión y muy pocos legisladores demitifica totalmente la crítica que ha hecho Farideh y que ha hecho al código. fue intencional y a milagro Ortizbo le digo sí es un vedetismo de Farideh para un sectorcito no para el sector que votó por ella porque fueron más y el resto del país está sujeto a un código obsoleto. Los sectorcitos y los sectorotes tienen el mismo derecho. Pero están ahí y participaron pero cómo es posible que estos sectorcitos... Las minorías tienen derecho. Sí, pero hay que identificarlo porque la mayoría absorbe la minoría. La minoría tiene que tener conocimiento de lo que se llama centralismo democrático. Centralismo democrático. Nunca funcionó. Pero el hecho de que yo siendo regidor a mí me pasaban el rolo a cada rato con temas y ponía a pensar a los demás regidores. Ustedes son responsables de legislar municipalmente. De esa forma pues yo se lo digo a los de arriba y me pasaban el rolo y porque se decidiera por la mayoría era ilegal, era ilegítimo. No, que no tuve la capacidad de convencimiento como también me pasó que tuve la capacidad de convencimiento y no pasaron muchas cosas ahí y se lo advertí que no debían de pasar como también habían amiguitos y funcionarios del mismo ayuntamiento solicitaban cosas y que para resolver problemas y nosotros no éramos una asistencia social ni teníamos la capacidad de definir de dónde se iba a sacar esos recursos y imponérselo al alcalde como está pasando según me dice. Hay que dejar la práctica de las ayuditas. Para eso hay un programa dentro del mismo presupuesto de asuntos sociales que pueden ser sometidos a través de la alcaldía y que la alcaldía como es un fondo común lleve el proyecto de solicitud y los regidores lo evalúen y puedan favorecer a personas que sí lo necesitan pero ese es el mecanismo el que yo estoy diciendo aprendan eso no que vayan a la sala y eso era una práctica vieja no que vayan a la sala a solicitarle y la sala lo apruebe y lo mande para el alcalde o le mande una comunicación diciéndole al alcalde dentro de sus posibilidades y el problema está que dentro de las posibilidades cuando tú tienes un presupuesto amado y amable está el evidente que dice tengo para estos fines 5 millones de pesos y si tú tienes una actividad que se encaja en esa actividad que dice para qué son los 5 millones de pesos tú no puedes tomarlo simplemente los 200 mil o 100 mil o los 10 pesos porque tú tienes que describir como un presupuesto cualquiera diseñado con todo lo que dice el órgano el órgano administrativo como si fuera un presupuesto complementario y pedirle que de los 5 millones que yo tengo dispuesto para este tipo de actividad me den 100 mil y eso se debe aprobar así ¿por qué? porque la consignación de 4 millones no define a qué fines o a qué persona o a qué institución va dirigido pues entonces hay que diseñar el requerimiento primero del alcalde para usar y destinarlo para esto para una operación de la señora fulana de tal cédula tal el informe del médico el informe y fecha de que está dispuesto el costo y eso es lo que se presenta y se le puede extraer a los 5 millones los 100 mil para la operación pero eso tiene que pasar por el contralor municipal que lo designa el consejo y a partir de ahí lo aprueba porque haya cumplido todos los requisitos previos a la aprobación y el consejo está en condiciones de aprobarlo los 100 mil pero ya se sabe de dónde es y tiene un presupuesto asignado y un requerimiento previo pero no que yo lleve una cártica dame 5 mil pesos que tengo un problema eso es práctica hay que erradicarla eso es clientelismo populismo me salió un poquito del tema y vuelvo al código penal señores se dieron cuenta que Franklin Romero reprocha que él estudió 422 artículos que es falso lo que se ha estado romurando solamente porque y lo dijo claramente salieron a discutir fuera del hemiciclo era ahí ayer era el momento con valentía que Farid se oyera y justificara porque ella quiere eso dos articulitos y se está perdiendo 420 artículos se están perdiendo y el código penal bailando doteando nueve de tismo a Milagros Ortiz y nueve de tismo de la pobre Farid que ha hecho una actuación precaria en esta ocasión poco sincera criticar 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 sin haber salido sin nadie conocer la decisión solamente porque ya ella veía que ella perdió en el escenario que ella tenía que discutirlo que bonito que que legislatura tan frustrante se han dedicado a otra cosa y ciertamente se ve que hay injerencia que no hay libertad que no tienen que tienen todavía lo que la constitución quiso que ningún legislador se sujetara ni a su partido ni a grupo ni a votante sino que conscientemente hiciera lo que dijo Franklin estudiaron conocieron recibieron a las comisiones las comisiones opinaron y entendió esa comisión que no reñía nada de lo que se estaba pidiendo con lo que era la propuesta como llegó así lo hizo Omar Fernández de la fuerza del pueblo oh pero esa crítica atacan directamente a mí que yo lo estudié a los abogados que nos asistieron entonces mintieron y de forma desfachatada renunciaron a su responsabilidad en el día de ayer los legisladores que no fueron hicieron que cayera en el limbo el código penal dominicano solamente porque no resisten una presioncita y no tienen no tienen carácter no tienen pantalones para hablar en el escenario que tenían que hablar y discutirlo ya tendrán sus tomadas en cuentas porque cuando juran ante el país asumir la responsabilidad de legisladores de legislar de cumplir la constitución hacer cumplir la constitución cumplir las leyes hacerla cumplir y legislar conforme al orden constitucional ayer demostraron todo lo contrario los legisladores que pena país y Farid no deja de ser un vedetismo y un desproporcionado acto de críticas sin razones franklin romero se lo digo gracias franklin no tiene franklin la cabeza gracias franklin gracias a todos y gracias a todos